Queridos hermanos, os he reunido aquí hoy para expiar públicamente mis pecados Suplicar vuestro perdón si con mi lírica me he excedido Y en algún momento alguien llegó a sentirse identificado u ofendido Que no coño, que estoy aquí para tocar los huevos un poco más Que se me han quedado cuatro cositas que decir Ey, puta secta de débiles hábidos de aprobación colectiva Que estamos en 2020 A ver si dejáis de poner como ejemplo de super rapero y chupadle el rabo A uno al que se le aparece el espíritu de las plantas Voy Hay muchas ratas que me atacan en el Twitter Como aquel tonto, creo que se llamaba, da igual Era una copia de otro, pero con perilla Y por cierto la tenía siena del EFA, granujilla Otro me mandaba vídeos, mensajes en cada red Yo pensé, este tonto está enamorado y te bloqueé Ni siquiera supe ni quién eras hasta ayer Solo que tenías la misma expresión mema que piqué Y una vieja gloria que fue alguien en batallas Hoy las busca en internet porque sus temas no calan Tengo poco que decir de ti pues eres gris y random Con voz enfadada, barba y gorra, otro que me respala Más recuerdo que alguien con quien colabore Te dio un corazón y un lametón en el cimbel Porque un día en algo la contraria lesioné Y muy cobarde en vez de hablarlo se enfadó como un bebé Volviendo al chico gris, serás una leyenda Y puedes repetir que no tengo carrera Yo vivo como un rey recorriendo mi senda Tú vives de mentiras porque sabes que estás fuera Lo que le jode a los puretas fracasados Es que uno que piensa distinto haya triunfado Mientras ellos llegan a casa reventados Juegan a Tifa y suspiran porque ya están acabados Al menos hay nuevos freestylers que te la maman Conmigo en privado eran majos, goza tranquilo Cuidado que algunos son armas de doble filo Confío muy poco en la gente con doble cara Y las babas de babosos en tu verga no dan de comer Te escribo desde mi MAC de 9000 pavos Por mucho que os duelas, haz la verdad Y os tendréis que joder Lo que tengo mis cojones se lo han ganado Pueden intentar engañar a los demás O tratar de adoctrinar pero yo doy batalla No me asusta la absurda presión social Pobres chicos, genenda no se calla Pueden atacar o tratar de intimidar A la gente más vulgar hasta que todo estalla Contra el pensamiento único, contra las sectas Contra este sistema y hace años que te desarralla Con un conocimiento nulo de música Todos se creen que sus canciones son únicas Frens insocialistas, morsistas, ledinistas Más bien gilipollas, seis tantos que os pierdo la pista Y es que me la suda en el nivel en el que estén Si algo no me cuadra lo critico con desdien La doble moral de algunos no me sienta bien Y ese es un motivo para darles un dolor de cien Hablan por el pueblo desde sus casas de lujo Yo quiero dinero, más lo afirmo sin tapujos Tú eres un producto que va de antisistema Tú antiteres globalista y eso sí quema Lembras que son moda y decrestan que son Tu mensaje parece el de Chávez el dictador Destápate, te deja de ser falsante Porque tu rapa de menos que la palabra de Pedro Sánchez Lo más probable es que yo jamás esté Ni en premios, camis, ni en la puta TV Porque no vendo mi manera de ser Vendo canciones, camisetas, tetes Vivo asombrado en este mi nivel Entre dos tierras donde puedo serme fiel Ni fracasado ni un producto escucha bien Ni hip hop ni pop, solo Santa Feo al cien por cien Pueden intentar engañar a los demás O tratar de adoctrinar, pero yo estoy en batalla No me asusta la absurda presión social Pobres chicos, en venda no se palla Pueden atacar o tratar de intimidar A la gente más vulgar hasta que todo está ya Contra el pensamiento único Contra las sectas, contra este sistema Y hace años que se desarralla Bien, yo soy Santa Flow de España Y tengo más huevos que el toro de nuestras carreteras En esto me follo a cualquiera de este país De pese a quien le pese Escrito, compuesto, mezclado y grabado por mí Solo en solo tres meses Su fetón de realidad Como la pandemia para los mileniales Pero este disco será puta mierda Cuando se compare con el siguiente Pero terminé con la punta del revo Durante la alerta para entretenerte Está lleno de verdad Pero es vulgar y es banal Esperad para que confiese mis pecados capitales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!